Y esas penas como las mías pasaron por mar y cielo y llegaron a mi barrio de pistolas y cuchillos y un espíritu de muerte y que casi acababa conmigo con ese arte yo escapé y la vida yo doré y la pobreza del pueblo la tenaz siendo perfecto que huir de lucha ni escapa y dejé la miseria con los políticos del mundo haciendo una hacha bola de tristeza y hasta la nube de los cielos ya no se escapa la rucada y hasta la nube de los cielos ya no se escapa la rucada y hasta la nube de los cielos ya no se escapa la rucada y hasta la nube de los cielos ya no se escapa la rucada y hasta la nube de los cielos ya no se escapa la rucada Música 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 Música